Música Música Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Estás tú preparado para morir? La palabra de Dios dice en Ecclesiante capítulo 12 verso 1 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga no tengo en ello contentamiento antes de que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando tiemblen los guardias de la casa y se conviertan los hombres fuertes cuando cesen de trabajar las molineras porque habrán disminuido y se queden oscuras las que miran por la ventana el verso 6 y 7 dicen antes que la cadena de plata se quiebre se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa junto al pozo antes de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio ¿Estás tú preparado para morir? Todos tenemos un día en el que llegamos a la tierra el día de nacimiento un día que trae felicidad un día que trae regocijo ante nuestras familias Ahora bien, así como todos nacemos tenemos un día en el cual nosotros morimos y es el día que pocos o nadie generalmente le gusta que llegue La muerte Aquí el escritor de Eclesiasté, el sabio Salomón está hablando de que nos acordemos de Dios antes de que llegue el día de nuestra muerte ¿Por qué razón? Porque generalmente queremos vivir una vida a nuestra propia manera queremos vivir una vida como nosotros nos parezca pero si no estamos preparados para la muerte hay un gran problema dentro de nuestro interior Cuando Dios hizo al hombre hizo un ser humano tripartito un cuerpo, un alma y un espíritu y ese hombre que Dios hizo tiene necesidades exteriores pero también necesidades internas necesidades en el alma una sed, un hambre por estar cerca de un ser celestial pero esa hambre no despierta hasta tanto el Espíritu Santo no entra en la vida del ser humano Ahora bien, el problema no es morir el problema es morir y no estar en las manos de Jesucristo A diario, como esta joven que vimos al principio vemos muchas personas que mueren a manos de muchos delincuentes o mueren de una enfermedad mueren de una crisis a tal punto que muchos se quitan hasta su propia vida Ahora, el momento de la muerte es un momento seguro que nos va a llegar a todos Estamos nosotros preparados para morir El problema no es que podamos morir Podemos morir este mismo día Podemos morir en unas cuantas horas Podemos morir el día de mañana Ahora bien, ¿está nuestra alma preparada para la muerte? Es la pregunta que todos necesitamos hacernos Si estamos preparados para cuando llegue esa hora ese momento específico Lo que más me llama la atención de esta palabra es que nos dice el escritor Acuérdate de Jehová ¿Por qué acordarnos del Creador? ¿Por qué acordarnos de Dios? Y es que nosotros muchas veces vivimos nuestras vidas sin tener presente al dador de la vida Vivimos la vida de una manera como bien nos parezca No aceptamos consejos de nadie No aceptamos corrección de nadie Y es realmente donde quiero hacer énfasis en este día Si tu vida no está llena de Dios Si no has aceptado a Cristo en tu corazón Si no le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo y mueres en este día Déjame decirte que triste y lamentablemente hay un lugar de eterna perdición que te espera Dios hizo un cielo Dios hizo una gloria para aquellos que le aman para aquellos que únicamente son hijos de Dios ¿Y quiénes son hijos de Dios? El apóstol Juan en el capítulo 1 verso 12 dice A los que les recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Aquellos que mueren en Cristo tienen una gran diferencia que van rumbo a una eternidad con Cristo Más bien aquellos que mueren sin Cristo son aquellos que van a ese lugar donde Cristo dijo en una ocasión a los discípulos En una parábola Más vale salvar tu cuerpo y que se pierda un ojo y no que se pierda todo tu cuerpo en el infierno Déjame decirte que el infierno es real El infierno es un lugar de tormento El infierno es un lugar donde las llamas están ardiendo día y noche y el fuego nunca se apaga así como dijo Jesús Pero más que esto no te quiero asustar con estas palabras Hoy puede ser el día de tu muerte Pero tú eres quien tiene que decidir Tú eres quien tiene que elegir ¿A dónde irá tu alma? Si hay algo que a Dios le interesa de nosotros es nuestra alma Ahí donde están nuestros sentimientos donde están nuestras emociones Hay un espíritu dentro de nosotros que dice la palabra que Dios nos lo puso Dios nos lo dio y ese espíritu cuando morimos va a Dios que lo dio Ahora bien hay un cuerpo que es lo físico lo que podemos ver y palpar con nuestros ojos y nuestras manos Este cuerpo vuelve a la tierra vuelve al polvo de donde fue creado Sin embargo hay un alma dentro de nosotros que es aquella por la que tenemos que luchar para salvar y evitar que caiga en la condenación del infierno En Lucas hay una historia muy conocida donde un Lázaro iba a pedir donde un rico y el rico dice que llegó la hora de morir y cuando el rico murió vinieron demonios en ese momento a buscar su alma sin embargo cuando Lázaro murió los ángeles del cielo lo vinieron a recoger Aquel pobre hombre lleno de llagas Aquel pobre hombre a un viento aunque tenía necesidades externas tenía un corazón conforme al de Dios tenía un corazón que amaba a Dios que amaba a su palabra aunque quizás no tenía riqueza tenía lo más grande que un ser humano puede tener en su corazón a Cristo Jesús tenía el amor la gracia y el favor de Dios Él quizás no sabía que ese día iba a morir pero sin embargo llegó el día de su muerte ¿Qué pasará contigo si llega el día de tu muerte? ¿Estás tú preparado para morir? ¿Estás tú en la mano de Cristo si hoy llega el día de tu muerte? Vivimos la vida como bien nos parezca y muchas veces tenemos tantos planos tenemos tantos proyectos tenemos tantas ideas nunca pensamos ¿Qué pasaría si hoy llega el día de la muerte? ¿Qué pasaría si hoy realmente me toca partir? Necesitamos estar preparados necesitamos tener la fe la certeza y la convicción de que si hoy llegó el día de nuestra muerte estamos seguros de que nos vamos con Cristo para el reino de los cielos Jesús dice también en los evangelios en aquel día me dirán en mi nombre echaron fuera demonios sanaron enfermos y hablaron nuevas lenguas mas sin embargo no los conozco ¿Por qué Jesús dice que no los conoció? ¿O que no lo va a conocer en el día del juicio final? Si profetizaron en su nombre si hablaron en su nombre mas él no lo va a conocer porque aunque hicieron cosas en el nombre de Jesús y operaron bajo el don que Cristo les dio nunca hicieron la voluntad de Dios no estuvieron preparados y preparadas para el día de su muerte tú que me estás viendo tú que me estás escuchando necesitas prepararte día tras día pues no sabes el día que vas a partir de esta tierra lo más preciado que puedes hacer en este día es entregarle tu corazón a Jesucristo es entregarle tu vida al Señor porque Él dio su vida por ti en la Cruz del Calvario y sobre todo que Él pueda escribir tu nombre en el Libro de la Vida hay muchas personas que están escritos en los registros de esta tierra escritos en muchos lugares reconocimiento por todas partes de que nos vale estar escrito en todos los libros de esta tierra si no está nuestro nombre inscrito en el Libro de la Vida lo más preciado de todo es cuidar nuestra salvación el cristiano tiene que entender lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia la muerte para nosotros no es un estado de miedo de terror o de suspensión la muerte para nosotros es un canal que nos arrastra que nos lleva más rápido a la presencia de nuestro Dios para nosotros el morir no es perecer para siempre para nosotros el vivir es Cristo como dijo el apóstol Pablo y el morir es ganancia porque si morimos en Cristo estamos ganando ya estamos seguros de que la muerte nos condujo al reino de los cielos pero y aquellos que no tienen a Cristo aquellos que sin esperarlo la muerte llegó aquellos que de manera repentina la muerte toca la puerta de su vida y entra y no hay más espacio no hay más oportunidad para aceptar a Cristo en su corazón déjame decirte que mañana puede ser muy pero muy tarde hoy es el día que tú necesitas confesar a Cristo con tus labios y creerlo en tu corazón para abrirle paso al Espíritu Santo en tu vida y para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida que nunca jamás se ha borrado la salvación está tocando la puerta de tu corazón hoy fue esa joven mañana puede ser tú o puedo ser yo estamos preparados para morir si crees que no estás preparado o preparada te invito a hacer esta oración conmigo en esta preciosa hora ahí en el lugar donde te encuentras cierra tus ojos y repite esta oración Señor Jesús en este día te entrego mi vida y mi corazón te entrego mi alma hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado en el nombre de Jesús Amén y Amén si has hecho esta oración Cristo ha entrado a tu corazón guarda su palabra busca un lugar donde se te hable de la palabra de Dios y si ya lo habías hecho anteriormente persevera en este camino aunque vengan luchas pruebas dificultades gloria al Señor lo más precioso es que tu salvación esté segura en Cristo Jesús no cambies tu salvación no negocies tu salvación con nada en esta tierra porque hoy puedes partir pero te espera una corona de vida eterna que Dios te bendiga y que Dios te guarde estás siempre preparado porque no sabemos el día ni la hora que partamos de esta tierra o que Cristo venga a buscarlo que Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga